qué pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo de ganando cripto monedas gente hoy venimos con un proyecto que me pidió mucho la comunidad de telegram ya saben que también se pueden unir y obviamente pueden recomendar su proyecto favorito y los vemos juntos hablamos del proyecto y vimos vemos qué tal nos parece y bueno este proyecto me interesó bastante su nombre abreviado es emr y realmente la página web la veo súper chula para los que nos gustan los videojuegos y esta moneda es prácticamente una moneda de videojuegos damos que este es una industria súper grande los videojuegos una industria de la cual yo he hablado bastante también que son los videojuegos más con aspecto monedas obviamente que a todos nos nos gusta ganar dinero y jugar videojuegos acá nos dicen un token cripto para jugadores nuestro objetivo es unir a la comunidad de jugadores los creadores de contenido y los desarrolladores de juegos con nuestro toque cuanto más tiempo holdes mr más gmr ganarás gratis asegúrate de leer el plan vale la pena leerlo bueno vamos a leer el plan quema del 50% en el lanzamiento de liquidez bloqueada y cancelación del contrato la quema del 50% es algo espectacular ya que reduce la cantidad de toquen a la mitad y obviamente que la liquidez sea bloqueada es espectacular también ya veremos las utilizaciones y si es real esto porque obviamente tenemos que ver si es así bueno esto ya lo leímos que es para creador de contenidos la gamer bóveda veamos de qué se trata la gamer bóveda que nos están ofreciendo aquí nuestra bóveda de jugadores será un lugar para todos podrás crear tu propio perfil seguir tus categorías de juegos favoritas siga sus creadores de contenido y canales favoritos apoya los stream creadores directamente usando gmr participe en concursos y torneos tabla de café de clasificación con perfiles lotería gmr integración de las transmisiones en vivo y mucho más bueno realmente esto es un trabajo que tienen que hacer y es bastante extenso esperemos que si puedan dar la talla para todo esto porque realmente están ofreciendo muchísimo pero mucho mucho para todo esto porque streaming lotería clasificación concursos a un montón de cosas además de eso no hemos terminado ahí así que le damos más y me parece que también va a organizar torneos y competiciones en plataformas como twitch youtube facebook lotería eso ya lo hemos visto antes en farming y este tipo de cosas así que también está bueno todos queremos jugar la lotería asociaciones ya hemos ya hemos comenzado a hablar con streamer youtuber y desarrolladores también se están revisando las asociaciones con plataformas esto está buenísimo obviamente si traen un streamer grande pueden hacer que esta moneda un huele pero realmente eso tendrían que hablarlo y conseguir ese youtuber que se puede asociar con ellos ya que saben que muchos no se asocian con productos de las criptomonedas realmente solamente por miedo o desconocimiento en realidad acá podemos teclas de juegos dar a los jugadores acceso a claves con descuentos para todas las plataformas como xbox esto para los que van a querer jugar o participar en gmr en la piscina y eso no es todo tenemos muchas más funciones planeadas para el token gmr nos gustaría tener una sorpresa eso lo veo súper bien a futuro que tengan todo esto y que sea un token para los videojuegos y ya se adelantaron van súper rápido ya tienen su propia merchandising de gmr esto veo que van súper rápido en lo que es publicidad también porque ya bastantes youtubers he visto que han hablado de esto y el telegram me lo petaron hablando de gmr en un momento obviamente porque esto es más por fomo llega un momento donde todos quieren hablar de una moneda luego es otra moneda y luego otra moneda las auditaciones podemos ver que solity finance no la conozco yo realmente pero tech rate si la conozco si la conozco aunque no confío mucho porque me parece que ellos hacen auditaciones más como por encima mirando el código sin embargo está bien que esté audita veamos un poco el gráfico gráfico podemos ver que es una subida increíble para los que pudieron invertir por lo menos acá acá es en lo más difícil donde invertir porque es donde hay más nervios si va a subir o va a bajar pero nos podemos dar cuenta que por lo menos en este proyecto muchas veces pensamos el proyecto está muriendo está cayendo y no nos damos cuenta que realmente a veces cuando está cayendo no es tan malo porque llegan nuevos inversores que han querido entrar en la moneda y sube un montón así que gente a veces cuando esté cayendo y confían en el proyecto obviamente porque si no confían mucho en el proyecto van a vender obviamente pero si confían en el proyecto está cayendo quédense ahí holden como dicen muchos en el telegram y en los foros hold 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 y bueno ya tendrán su recompensa y actualmente veo que bueno está bastante bajando y subiendo así que como no sigo mucho el proyecto desde hace tiempo no le sabría decir si es buen momento sin embargo podemos ver que hay bastante nivel de compra y venta así que el proyecto está más que vivo como es sencillo podemos comprar desde pancake veamos los gráficos en el coin gecko a ver qué tal no funciona ese botón el coin market cap tampoco pero busquémoslo acá y veamos qué tal para gmr en las últimas semanas gmr gmr pina podemos ver que acá en los últimos siete días ha tenido una ganancia de 187 por ciento para las personas piensan muchas veces que esto es poco pero esto es demasiado usualmente hay proyectos que solamente suben al año 10 o 7 por ciento y estos proyectos en siete días ya tiene un 187 por ciento así que muy muy buena ganancia bueno acá podemos ver capaz no ha sido listada de hace mucho tiempo tendrá muy poco siete días por lo que veo lo que está aquí en el coin gecko ya está bastante lateralizado no ha subido mucho o ha bajado mucho y que está bastante bien si ustedes quieren coger el contrato del proyecto simplemente lo tienen acá o en la página oficial no agarren o en cualquier contrato que vean por ahí porque pueden ser estafados gente mucho cuidado donde invierten por ahí gente espero les guste este vídeo no olviden suscribirse darle like y si quieren más vídeos como éstos ety y 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 Gracias por ver el video.